Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través del canal de Vatican News en Español, Facebook y del canal de Youtube en nuestro idioma Vatican Es. Entre las emisoras se encuentran Zetel Montevé de Alicante, España, Radio Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio Marien del Dajabón en la República Dominicana y en Haití, Radio San Camilo en Lima, Perú, Radio María de la Altagracia en República Dominicana, Radio María en El Salvador, Radio María en Guatemala, Catholic Faith Network de los Estados Unidos, Santa Teresita Radio también de los Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Atlanta, EWTN TV y ESNE Radio y Televisión El Sembrador. El Evangelio de esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo nos presenta el relato de la última cena y corresponde a San Marcos capítulo 14. El Evangelista cuenta cuando Jesús los mandó a preparar aquella cena y mientras comían Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio diciendo tomen esto es mi cuerpo y tomando una copa pronunció la acción de gracias, se las dio y todos bebieron y vemos que el Papa se asoma a la ventana y los fieles aplauden para saludarlo. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy en Italia y en otros países se celebra la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. El Evangelio nos presenta el relato de la última cena. Las palabras y los gestos del Señor nos tocan el corazón. Él toma el pan en sus manos, pronuncia la bendición, lo parte y lo entrega a los discípulos diciendo tomen esto es mi cuerpo. Y así con sencillez que Jesús nos da el mayor sacramento. El Suyo es un gesto humilde de donación, un gesto de compartir. En la culminación de su vida, no reparte pan en abundancia para alimentar a las multitudes, sino que se parte a sí mismo en la cena de la Pascua con los discípulos. De este modo, Jesús nos muestra que el objetivo de la vida es el donarse, que lo más grande es servir. Y hoy encontramos hoy la grandeza de Dios en un trozo de pan, en una fragilidad que desborda de amor, que desborda de compartir. Fragilidad es precisamente la palabra que me gustaría subrayar. Jesús se hace frágil, como el pan que se rompe y se desmigaja. Pero precisamente ahí radica su fuerza. Fuerza del amor que se hace pequeño para ser acogido y no temido. Fuerza del amor que se parte y se divide para alimentar y dar vida. Fuerza del amor que se fragmenta para reunirnos todos nosotros en la unidad. Y hay otra fuerza que destaca en la fragilidad de la Eucaristía. La fuerza de amar a quien se equivoca. Es en la noche en que fue traicionado que Jesús nos da el pan de vida. Nos hace el mayor regalo mientras siente en su corazón el abismo más profundo. El discípulo que come con él, que moja su bocado en el mismo plato, lo está traicionando. Y la traición es el mayor dolor para los que aman. ¿Y qué hace Jesús? Reacciona ante el mal con un bien mayor. Al no de Judas, responde con el sí de la misericordia. No castiga al pecador, sino que da su vida por él, paga por él. Cuando recibimos la Eucaristía, Jesús hace lo mismo con nosotros. Nos conoce, sabe que somos pecadores, sabe que cometemos muchos errores, pero no renuncia a unir su vida a la nuestra. Sabe que necesitamos, que lo necesitamos, porque la Eucaristía no es el premio de los santos. No, es el pan de los pecadores. Por eso nos exhorta. No tengan miedo, tomen y coman. Cada vez que recibimos el pan de vida, Jesús viene a dar un nuevo sentido a nuestras fragilidades. Nos recuerda que a sus ojos somos más valiosos de lo que pensamos. Nos dice que se complace si compartimos con él nuestras fragilidades. Nos repite que su misericordia no teme nuestras miserias. La misericordia de Jesús no tiene miedo de nuestras miserias. Y sobre todo, nos cura con amor de aquellas fragilidades que no podemos curar por nosotros mismos. ¿Cuáles fragilidades? Pensemos. La de sentir resentimiento hacia quienes nos han hecho daño. Esto solos no podemos curarlo. La de distanciarnos de los demás y aislarlo, aislarnos en nuestro interior. Solos no podemos curarlo. La de llorar sobre nosotros mismos y quejarnos sin encontrar la paz. Tampoco de esta fragilidad podemos curarnos solos. Es él quien nos cura con su presencia, con su pan. La Eucaristía es una medicina eficaz contra todas estas razones. El pan de vida, de hecho, cura las rigideces y las transforma en docilidad. La Eucaristía sana, porque nos une a Jesús, nos hace asimilar su manera de vivir, su capacidad de partirse y entregarse a los hermanos, de responder al mal con el bien. Nos da el valor de salir de nosotros mismos y de inclinarnos con amor hacia las fragilidades de los demás, como hace Dios con nosotros. Esta es la lógica de la Eucaristía. Recibimos a Jesús que nos ama y sana nuestras fragilidades para amar a los demás y ayudarlos en sus fragilidades. Es una constante de toda su vida. En la liturgia de las horas hemos rezado hoy cuatro versículos que son la síntesis de toda la vida de Jesús. Y nos dicen así, que Jesús al nacer se hizo compañero de viaje de la vida. Después en la cena se dio como comida, como alimento. Después en la cruz, en su muerte, se hizo precio, pagó por nosotros. Y ahora, reinando en el cielo, es nuestras pez, nuestro premio que nosotros vamos a buscar. ¿Qué es lo que nos espera? Que la Santísima Virgen, en quien Dios se hizo carne, nos ayude a acoger con corazón agradecido el don de la Eucaristía y hacer también de nuestra vida un don. Que la Eucaristía sea un don para todos. Dios, ángelos dominios y ávid María, y concepida del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, dominio seco, benedicta tu mujer y bus el benedicto fruto venta y tu Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ece Ancilla, Domini. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedicto fructo ventris tu Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitae til nobis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedicto fructo ventris tu Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Utdigne, fici amor, promissionibus Christi. Gracia en Tu, anque sumo, Domini, mentibus nostri sin funde, piange l'Annunziante, Christi, Filitui, incarnazione coniovium, per passione meios adecrucem, a resurrezioni gloria perducamor, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sancto. Sicut errati in principio, et nunc et sempre, et in secula seculorum. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sancto. Sicut errati in principio, et nunc et sempre, et in secula seculorum. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sancto. Sicut errati in principio, et nunc et sempre, et in secula seculorum. Amen. Requejante en Pace. Amén. Sin Nomen Domini Benedictum. Exocque nunque tusque in século. Aeuterium notum in Nome Domini. Qui fecit de Cielo meteteram. Bendita vos, Omnipotes Deus, Pátria, et Filius, et Spiritus Santos. Amén. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, sigo con dolor las noticias que llegan desde Canadá sobre el sorprendente descubrimiento de más de 200 niños en la provincia de la Columbia Británica. A los canadienses y a toda la Iglesia en Canadá he expreso mi solidaridad ante semejante noticia. Triste descubrimiento aumenta ulteriormente la conciencia de los sufrimientos del pasado. Que las autoridades continúen colaborando para hacer luz sobre esta triste situación y empeñarse en un camino de reconciliación y de curación. Estos momentos difíciles representan un fuerte llamamiento para todos nosotros para alejarnos del modelo colonizador y también de las colonizaciones ideológicas y caminar juntos en el diálogo, en el respeto recíproco, en el reconocimiento de los derechos y de los valores culturales de todas las hijas y los hijos del Canadá. Rezamos al Señor por todos los niños fallecidos y las escuelas de Canadá y rezamos por las familias y comunidades autóctocas canadienses sumamente doloridas. Recemos en silencio. Deseo asegurar mi oración por las víctimas del atentado acaecido entre la noche del viernes y el sábado en una ciudad de Burkina Faso. Estoy cerca de los familiares y a todo el pueblo de Burkina Faso que está sufriendo mucho a causa de estos repetidos ataques. África tiene necesidad de paz y no de violencia. Hoy, en Chiavena, en la diócesis de Como, será beatificada María Laura Mainetti de las hijas de la cruz, asesinada hace 21 años por tres jóvenes, tres chicas, influenciadas por una secta satánica. La cruz, la crueldad, ella llamó, perdonó a estas chicas y nos dejó hacer cada cosa, por pequeña que sea, con fe y entusiasmo. Un aplauso para la nueva Beata. Pasado mañana, el martes 8 de junio a las 13 horas, la Acción Católica Internacional invita a dedicar un minuto por la paz, cada uno según su propia tradición religiosa. Recemos de modo especial por la Tierra Santa y por Myanmar. Saludo cordialmente a todos ustedes, procedentes de Roma, de Italia y de otros países. De modo especial, saludo a los chicos del proyecto Contacto de Turín, al grupo de los devotos de la Virgen de Polpetta, a las familias de Cheriñola, a la Asociación Nacional Ambulantes, con numerosos trabajadores en las ferias artísticas y de la calle. Muchas gracias por los dones que han traído. Y también saludo a los salentinos del sur de Apulia, que están bailando la pizzica ahí. A todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Y bien, amigos oyentes, hemos escuchado al Santo Padre, que se refirió ante todo a la situación acaecida en Canadá, donde se descubrieron cuerpos de niños, y que ahora las autoridades deberán investigar. Mientras tanto, el Papa manifestó la solidaridad a todo el pueblo y en especial a las familias de estas criaturas. Lo mismo hizo refiriéndose a la violencia en Burkina Faso, donde más de 130 personas civiles, entre los cuales niños, fallecieron a causa de los ataques del sábado. El Papa pidió paz por África. Y también rezó y pidió un aplauso por la nueva beata María Laura Mainetti, que será beatificada esta tarde a las 4 horas de Italia. Una mujer de gran fe que fue asesinada hace 21 años por tres chicas e influidas por una secta satánica. Bueno, en cuanto al ángelus, el Papa recordó la fragilidad de la Eucaristía, puesto que Jesús se ofrece a sí mismo como alimento para ser verdaderamente pan de vida. Y esto se recuerda hoy en Italia y en muchos países en que se celebra la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Corpus Domini o Corpus Christi, que se celebró el pasado jueves, pero que en muchos países pasó para este domingo. Es todo por ahora en esta transmisión extraordinaria. Reanudaremos la transmisión esta tarde a las 5 y media desde el altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana en que el Papa Francisco presidirá la Santa Misa de esta solemnidad. Gracias y feliz domingo a todos. Fin de la transmisión. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo.